muy buenas a todos chavales bienvenidos a unos vídeos de ratchet y pico estoy grabando lo de todo anterior pero bien de me grabar un montón de ellos porque yo digo que tengo que adelantar trabajo porque ya sabéis que bueno si cuando estoy en este vídeo pero la semana en la que es lo de l3 pues venía a regela a casa en aquí unos días entonces claro no iba a poder grabar básicamente así que estoy adelantado todo aparte de eso porque llevo una enganchada con el juego que no es ni medio normal sabes y menos ahora con las rupias que tenemos rupias tío que somos lo mismo es un portal de esto loco vale 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 esto es como el de la otra vez si es como el de otra vez tío vale pues igual encontramos aquí alguna pieza extra de armadura es que me molaría encontrar dime que va a haber más cristales como ese y que me voy a poner cerdísimo aquí a coger niveles por favor hay las rupias que me encantan por cierto las rupias si vemos otro lo hago que me da la atención que haya de estos volando por ahí sabes seguro que si os rompemos todos pasa algo es que hay muchos tío o sea tiene que haber algo seguro a ver a ver por aquí ah no pues igual estoy liando pues en plataformas para andar también tú vale vale es así oye explotan al rato esto que es el craft bandicoot o que jajaja pones el craft bandicoot tú vale vamos a ir por aquí con cuidado pues espero haberlo acabado rompiendo cosas por ahí atrás porque igual ahora me he quedado sin plataformas tío es que no quería hacer eso porque sabía que iba a pasar algo así tío eh me puedo subir la nave no no me puedo subir la nave pues intentarlo si es un fail también vale empezamos de cero y las cajas se han ido vale no no parece que las cajas han vuelto vale vale pues casi casi que me hace un favor y todo sabes casi casi que me hace un favor y todo es cierto lo que os digo por aquí por aquí para tu casa ya me lo quito encima del tío ¿sabes? está mirando por si hubiera algo ahí pero no tiene pinta de hecho seguramente si me intento subir me matará igual que los otros ¿sabes? así que mejor no pero sube desgraciado no te quedes ahí a medias mira pues si vas a un trozo de armadura tío a ver si con suete es de armadura o sea no otro casco no quiero otro casco porque ya mando un montón de cascos tengo dos cascos y quiero otra cosa unas botas bueno las podemos cambiar o que sea por llevar algo distinto tío pero quiero lo dicho quiero un trozo de armadura porque no tengo ninguna y me molaría a ver botitas ¿qué botitas tenemos? las de robot hola pues están chulas están chulas si señor se las voy a dejar puertas queda un poco raro llevar medio personaje de una forma en medio de otra pero oye es que quiero probar a llevar armaduritas tío no sé por variar un poco ya está no aquí no hay más nada ahí al fondo no se puede ir ya está ya hemos cogido todo lo que había aquí pues ahora tendría que estar más atento tío porque ya os digo quiero encontrar más cositas mira ha subido un poquito el volumen es cosa mía o aquí salían la no salían rupias no lo sé tío pero bueno es igual venga vámonos como cambia la iluminación eh o sea fijaos o sea el cambio de iluminación es tremendo eh hay veces que se queda el personaje medio enganchadete claro que esto pasa en muchos juegos de tipo no es nada nuevo pero pero hostia pasa demasiado en este juego un segundo pensé que eran cristales chaval digo uff que me iba a poner que me iba a poner cío aquí este es el que hemos entrado antes ¿verdad? sí 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 el que hemos entrado antes vale 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 si alguien se salta ese portal en serio o sea es enorme ¿sabes? te coge toda la pantalla si te lo saltas es porque no quieres cogerlo así de claro te lo digo vale que hay aquí dentro me estás refiriendo los datos ¿no? esto es completamente innecesario que no te mentía bueno así que no habías mentido como ya he dicho varias veces tu nefarius se parece mucho al mío y también es un villano y ese lombax te puede parecer una locura pero ¿crees que podría ser tu equivalente dimensional? o algo así mira no sé qué pasa pero vamos a arreglarlo ¿vamos? creía que los robots no iban contigo no todos solo la mayoría ya sabes como el emperador sus estúpidos fieles los piratas sí también capto la ironía oh mis disculpas no era mi intención ¿te sientes mal? a pesar de que acabo de ver ese diario cerebral tuyo porque tiene pinta que va a explotar o no es una señal ¿no? o sea está andando bueno se han llevado por la cara ¿en serio? ¿qué vamos a ir detrás en plan ayer lo loco? vámonos venga vamos vamoos madre mía chaval qué guapo esto el escenario y todo uff sin mantener las trampas que ya os he hijo mío para saltar cuando vea una pues saltaré ah mira aquí hay una vamos ahí va qué bueno ¿qué dices? qué guapo chaval what the fuck vale 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 supongo que tengo que dispararle sin más ¿no? tiene varias partes o sea le puedo dar en la ¿habéis visto eso? la pistola esta que ahora ha disparado triple what the fuck y esta maravilla y esta maravilla ha subido de nivel el arma y bueno chaval que locura vámonos vámonos haz lo que quieras no conseguirás escaparte de mí vamos aquí en medio vamos vale corre 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 con la rampa la rampa no por aquí por aquí ahora sí ahora sí vamos vámonos vámonos qué guapo tío uff madre mía chaval es que como se ve esta locura el emperador aprecia tu subyugación vale venita vale y das hacia atrás perfecto ahí toma yo sigo con la pistola esta que la varita va dando por saco mazo vale 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 cuidado es que con esta reviento ¿sabes? es un puntazo esto de que el el esquivar no puedo romperla no no siempre te hace lo de esquivar te haga inmune durante un tiempo vale este no nos vale uh pues quieto ahí está muertísimo está un toque tío ala copetazo en la cara es que es una maldita peli es genial esto es increíble como se ve tuercas ¿estás bien? tú me has salvado gracias sí bueno aún tenemos temas pendientes vamos a ver si los morts han arreglado la nave vale pues vámonos nos podríamos llevar un cacharro de estos ¿no? realmente o sea a ver tampoco te has cargado o sea más bien te has cargado unas cuantas cositas llévale llévale todo el cacharraco este y que te lo que te lo arreglen ¿sabes? vamos yo me lo llevaba tremendo bichardo tú a ver por aquí vale a ver vida creo que me hace falta ¿no? es entero vale perfecto ¿qué tenemos por aquí? creo que ven mejoritas o algo o algún arma o lo que sea vale esto es para recuperar la munición esta arma nos falta la podemos comprar pues a ver tenemos otro arma más y no no me voy a gastar nada porque seguramente vamos a conseguir ¡eh! tenemos que para mejorar el arma del tirón ¿eh? para mejorar el arma básica tú pues la vamos a vamos a tope o sea lo tengo calísimo tío esta arma va como Dios chaval lo sabía que nos iba a dar el loro como pues a vaso incluido tenemos un arma full chicos esta arma ya no le podemos hacer nada ya la tenemos a tope lo que ya va a ser ir probando a las demás para ver que queremos y que no queremos por ejemplo mira aquí nos podemos sacar esto de aquí de la escopeta que también me gusta bastante porque cerca revienta que da gustito y nos sacamos otra habilidad ahí disparos los disparos infligen daño con el tiempo wow pues mira te digo que me hagas esto así y eso nos falta subirla de nivel vamos a ir usando lo en tiempo solo nos falta subirla de nivel para eso y además fijaos todo lo que he subido de todos estos de aquí todos estos simbolitos de aquí estos cuatro y estos de ahí arriba son para que el disparo llegue más lejos ¿sabes? vale probamos el arma este nuevo ¿no? a ver si lo dejas impulsado eso supongo que va haciendo daño y hasta que no dispara el todo wow eso tiene que reventar chaval pero exagerado ¿eh? y esto me ha flipado que ahora dispare triple o sea pero ha sido subir de nivel o sea antes no disparaba triple ¿verdad? ha sido porque ha sido lo de subir de nivel y entonces cuando ha empezado a disparar triple tío porque antes no lo hacía vale con el X venga robotitos como robotitos clan pero me parece como llama tuercas es una sandwichera es una sandwichera tío vale aquí pone bueno aquí es donde estamos supongo ¿no? tenemos para ir a la ciudad que esto está guay porque podemos ir a buscar las cosas mira fijaos nos pone lo que tenemos nos faltan dos tornillos dorados y un robotito ¿vale? aquí nos falta un tornillo dorado dos piezas de armadura y un robotito o sea hay una cantidad de cosas más plural que te puede volver tonto aquí vale 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 o sea hay un montón de hostia chaval uff pues me entran ganas de ponerme a investigar pero lo haré fuera de cámara supongo porque bueno me voy a poner a hacerlo aquí pero vamos a dar las ruinas pero que guapo tío que tengas ahí para irte donde tú quieras y ponerte a explorar está bien sobre todo porque si no tienes que estar rejugando al juego ni nada aparte que seguro que hay zonas que no puedes llegar hasta que no tienes cierta habilidad o lo que sea que estás pensando un rache cuéntame yo me me siento algo responsable por todo esto quizás sea culpa mía que las dimensiones estén desmoronando que rachet y yo estemos perdidos como una nave con la patita que parece un dinosaurio tío que genial mira sabe disparadísima sabe algo para romper como bueno no lo ha hecho supongo que solo cuando hay cajitas y cosas así vale listo por aquí parece que hay nada más ahí abajo hay como otra nave ahora iremos a verla vamos a bajar por aquí de momento que chula nave por curiosidad ahora cuando disparo con esto dispara mucho más rápido incluso el disparo básico digamos porque sale como un marcador en plan de ah porque es donde va no sé que es que es esto tío o sea está esto aquí pero esto tiene que poder moverse o algo porque ¿qué utilidad tiene esto? o sea ¿qué utilidad tiene que yo baje por aquí si no puedo bajar por ahí? tiene una forma de mover eso ¿sabes? y poder avanzar pero he visto que hay más ahí delante así que supongo que será una especie de puzzle que vamos a tener que hacer o alguna movida porque he visto he visto más cositas ¿por qué siempre hay que cantarle al ron cuando yo ansío algo más que un simple acto de autocomplacencia? ¿qué pasa con los piratas que valoran los pequeños placeres de la vida? a ver que por aquí madre mía vaya pintas chaval el reactor es ahí a lo loco la turbina en la espalda vale por aquí tampoco nada más vale 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 espérate vale estos son dos tíos ahí hablando el escenario este es grande mira aquí tenemos un portalito de esos chulos así que algo encontraremos parece que las plataformas están estropeadas por aquí no no hay nada por aquí una cajita vale 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 hace un ruidito cuando van a girar hace como un ruidito así que es fácil de de ver vale vale a ver por ahí tenemos si rompo una caja de estas me vienen las cosas aquí no se van a tomar por sacos vacíos así que no me hace especial ilusión la verdad vamos vale bien mira aquí tenemos una piecita a ver si con suerte es una parte de arriba que es que nunca encontramos ninguna siempre son cascos tío yo no se como lo hacemos nada un casco otro casco tío fuerza Q pues ala fuerza Q ya está siempre voy a encontrar casquitos tío no encuentro nunca una pieza armadura a ver como es este de fuerza Q es dioses es horribilísimo eh me cago en la leche tú que horror por aquí esa plataforma nada desde aquí puedo ir hasta allí y si rompo esto me dan lo que está pasando por ahí bueno me han dado uno no no mira mira me han venido los demás vaya 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 o sea realmente no es que o sea el juego te hace pensar que te transportas de un lado a otro pero realmente el juego lo que hace es pasar muy rápido porque si os fijáis me ha dado las cosas que están entre un lado de otro si me transportara sería entrar por aquí salir por el otro lado no tendría por qué pillar las cosas que pasan de por medio ¿sabes? así que eso ha sido un poquito de trampis a no ser que es que simplemente cuando caigan sí es que cuando caen suben vale entonces sí es cierto que es un portal no es un truquito visual ¿sabes? vale pero aquí ha estado la receta de limonada de mort va tomando forma la ven más guapas ¿eh? esas están chulísimas tío vale más rupias ya sabéis que son las las porquerías estas de ¿vale? o sea a ver ¿qué quieres? bueno otro más chisporroteador ¿qué es esto? esta es la que vimos la otra vez pero no la podíamos comprar ni nada hostia que bueno hostia 8000 pavos que vale ¿sabes? pues te vas a quedar esperando a que te compres porque 8000 pavos no tengo ¿sabes? vale a ver aquí no puedo subir nada más aquí sí que podía subir pero el metrallador casi no lo estoy usando tampoco la podadora está bastante bien las cosas como son ¿esto qué es? aumenta la acción del aspersor tampoco sé muy bien qué hace el aspersor si te digo la verdad después del aspersor que a todos los enemigos y los convierte ah pues está bien porque dura más tiempo ¿sabes? radio de efecto es que este arma la verdad es que las granaditas estaban bien pero de momento no me quiero gastar en nada más quiero guardarme los los cristales y demás mira aquí tenemos otra movida de estas tío no pero por aquí es por donde tenemos que te pinta vaya porque no tenía ni que abrirlo ¿sabes? donde tenemos que ir justo ahí vale 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 esto me pasa por no mirar al frente pero igual todavía tengo suerte y me libro ¿sabes? y si me dejara si me dejara saltar en plan bien es que cuando haces eso no te puedes mover para el lado ¿sabes? es como hasta ahí llegas bueno igual si hago eso si que puedo espérate espérate es que ya es por manía me podría tirar al vacío y volver a salir pero es que quiero ole es que quiero salir bien y ya está no lo que estoy mirando es que por ahí no tengo más nada que hacer o sea que lo único que puedo hacer es venir por aquí así que por aquí que voy a venir vale por aquí que hay uff cristalitos y todo chaval vale algo más por aquí esa plataforma ahí arriba pero no podía esa plataforma para nada pues nada vamos a entrar aquí ¿vienes por aquí a menudo? sí este sitio es una especie de refugio para los miembros de la resistencia espero que el emperador no lo haya descubierto había veces que los rotos enteros y otras que nada es un poco según le da un montón de armas aquí déjame tu abrigo y tus armas aún no me he acostumbrado a eso está maldito que me quiero morir eso será será un coleccionable también no sé es que como desapareció así como de repente bueno pero hasta ya apuntar ¿no? aquí ni nada vale es el símbolo de insomnio ¿no? no es el símbolo de insomnio yo diría que sí están ahí en plan qué gracia tío cada uno charlando sus movidas pues aquí están enfadados cuidado están ahí con unas miraditas mira están jugando aquí la recreativa tío ¿de qué es? qué grande tío qué grande vale por aquí ¿qué están haciendo? echando un pulso me mola ver qué está haciendo cada uno tío me parece gracioso vale por aquí what the fuck ¿me puedo sentar yo? no no me puedo sentar yo vale vale el uso no autorizado todavía mira aquí está ¿no? ¿qué? ¿qué es loco? ¿qué es loco? ¿qué es loco? Y aún así, ¿Rusty Pit? ¿Rusty? Mon dieu, tu amigo es un descarado. Me llamo Pierre Leferre, pirata extraordinario. Zurky es un local libre de violencia. ¡Salid fuera! ¡Prefiero el amor a la guerra! ¡Pero por ti, estoy dispuesto a hacer una excepción! ¿Preparado para patear, robots? No sé cómo tomarme esa... Totalmente, ¿eh? Totalmente. ¿No puedo entrar aquí, tío? Quiero probarlo yo también. No, no se puede, no se puede. Qué pena, tío, me ha gustado probarlo. Aquí no hay mucho que explorar porque como tampoco hay mucho donde mirar, o sea... Aquí está jugando una vez más recreativa. Y no puedo hacer mucho porque, claro, no tengo armas, no tengo cosas para romper, solo puedo pegar brinquitos y ya está. No puedo ni hacer el dash, ¿eh? Vale, vale, ¿esto de qué va? Vale, bronce, plata, oro. Vale, están bloqueados, así que tengo que ir de uno en uno. Pues... ¡Oh, mira, te dan unas botas! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Vale, ¿esto de qué va? De pegarme tiros, ¿no? Os doy la bienvenida al machacatrón de Turcon Jr. Estáis listos para vivir la emoción, el dolor y la escapechina. Yo, Jack, Jack... Vale... ¡Madre mía, comumite esta pistola ahora, tío! ¡Trimenda locura, tío! Madre mía, esta arma está rotísima Ahora, eh, os lo juro que está rotísima De verdad Venga, vamos Tenemos que trascendirnos Tenemos que trascendirnos Tenemos que trascendirnos, tú sabes Vale, vale, vale Vamos Madre mía, es que esto revienta Ahora que da gusto, es que es demencial Es que voy con una arma Estás chetadísima, ¿sabes? Vaya locura Por dónde, por dónde, por dónde Los estoy escuchando Los podéis matar incluso antes de que salgan del portal, eh Magnífico ese, tío Venga, afuera Venga, ¿alguno más? Debería estar usando esta Hostia, sí que llega lejos ahora la escopeta Para subirla de nivel, básicamente, eh Porque la otra ya no la puedo subir de nivel Así que me vendría bien empezar a gastar de esta munición Pues total, aquí puedo coger munición Cada X tiempo me sale una cajita de munición Y ya tenemos para 24, eh Vamos por aquí Vale, ¿dónde, dónde, dónde? Solo aquí atrás Vamos, vamos, vamos Vale, ¿dónde hay más? Aquí, aquí Me ha pegado uno Qué rabia, tío Porque lo he llevado con perfect Y no me hacía la fe que me lo han pegado ahora, ¿sabes? Igual me daban algo para hacerme el perfect, tío Yo qué sé Oye, en serio Ahora está chetadísimo esto, eh Uh, chaval Cómo mete esta movida, tío Cómo mete esta movida Ahora no me están dando munición, eh Muy bien Ya está, me quedé sin munición Ya tenemos que usar arma normal y corriente Vale Pues a la, oleadas 4 superadas ¿Algo más? De momento está siendo muy facilón, eh Las cosas como son La pena es que no me están dando más munición Más que de la arma normal Pero bueno Tampoco pasa nada La llevo rotísima Puedo reventar con la extra arma Sin problema, eh Si es que mira cómo mete Es que mira cómo mete, tío Es que no es ni medio normal ¿Alguien más? Me molaba que te puedas cargar las coberturas, eh Vale, fuera Me lo cargado antes de que salga ¿Esto no lo quieres? ¿Aquí me vas a pegar, tú? ¿Cómo me vas a pegar? Mi tío es fortísimo esta movida En serio ¡Asquerosos! ¿Me he quedado sin munición de esto también? Tienes que saco yo de munición Ahora, aquí había, ¿no? Pero esto es de granada, tío Pues nada Vamos con esta Vale, ¿qué hay más? Victoria, ¿no? Ya está, se acaba Bueno, mal Pues es que ya me estaba quedando sin munición, loco O sea Yo no me he dado pa' más Oye, está guay Esto te dan botitas y movidas, tío O sea, está chulo Eso como si fuera un minijuego Aquí te lo hacen hacer Supongo que en plan histórico Victoria ¿Qué? Pues igual me vendía bien un poco de munición También te lo digo Mira, ahí aquí Ahí papilla No pasa nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé si he cogido munición Sinceramente Ah, vale Me ha recargado la munición Vale, vale, vale Pues la tengo recargada No hay problema Uh, qué buena esa Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, me he quedado sin munición Pues nada Nos hemos quedado sin munición Nos hemos quedado sin munición Y tenemos que darle con esto Por ahí Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería, que te quedarás ahí Tampoco le sirve mucho Porque en cuanto le pega se va, pero bueno Uf el fuego, cuidado, ¿eh? Pilla, 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 pilla Ey, ojo, ojo, ojo que viene Vale, bien, 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 bien De momento vamos a sobrar este De hecho está muertísimo ya, o sea, le queda nada Está fuera Easy Lo bueno es que nos han puesto munición y demás, así que no hay problema Pilla, pilla, pilla todo lo que puedas Vale, guay Hostia, quería hacer más desafíos de estos, ¿eh? Qué grande, tío ¿Qué pasa? Ah, el comunicador, vale Ratchet, ¿puedes oírme? Clank, ¿estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax que te... Estoy bien Es más, ahora estoy con la Lombax Hola Soy River ¿Qué? Hola Vaya Esto es... Sí, vale Tengo que contarte algo El doctor Nefarius Se ha autoproclamado emperador aquí ¿Cómo dices? No, 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 no Ya tengo bastante con mi Nefarius particular Esa es la cuestión Tiene que salir de aquí, y nosotros también Pero... Sin el dimensionador Creo que habrá que fabricar uno nuevo Conocí a un profeta de Sabali llamado Gery Él sabrá qué hacer Estoy a un par de sectores, iré a probar suerte ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario para alimentar el dimensionador Si estoy en lo cierto Podremos recrear el dispositivo en un momento Ya sabemos por dónde empezar Me alegra que estés bien Lo mismo digo, Ratchet Ten mucho cuidado Vaya Otro Lombax Uy, uy, uy Esto te va a acabar liado Uy, se ha enterado Esta es la sirviente del Nefarius, ¿sabes? Vale, pues nada Tendremos que salir de aquí, imagino Hostia, ¿qué podemos jugar a esto como un loco, tío? Uf, uf Qué tentador, eh Uf, qué tentador, chaval Vale, para salir de aquí Por aquí, ¿no? Supongo que cuando salga por la puerta Me devuelven mis armas Sí, ya tengo las armas Vale, 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 vale Pues voy a salir de aquí simplemente para ver si me dejan pillar la nave Y si me dejan pillar la nave Vamos a hacerlo por aquí Porque ya hemos media hora, básicamente Y, o sea, lo que no quiero es que me salga una cinemática o algo Y me pondré a recoger cosas fuera de cámara Seguramente, tío Porque me apetece Me apetece ponerme a buscar Los secretitos Y las chorraditas Y demás, eh Así que voy a mirar Porque tiene pinta de que si no me van a dejar Sin que salga ninguna cinemática y nada Supongo que tendré que hacer así Y a lo mejor cuando le diga ahí al sitio que toca Pues igual sí que sale cinemática Pero me he ido a poner donde me dé la gana Vale, sí que hay cinemática Por lo menos una pequeña cinemática sí que hay Hola, Dimensión Ya sé que he estado fuera durante... Ya sabéis cuánto Así que deberíamos ponernos al día ¿Qué he estado haciendo? Oh, pues charlar con mis fans incondicionales Disfrutar de mis encantadoras vistas Y descubrir que hay dos... Dos lopas insolentes Que están intentando echar por tierra Todos mis esfuerzos Así que por eso he decidido ofrecer Una recompensa de tropecientos nefacupones de libertad A quien me traiga esos engendros peludos Vivos o muertos Antes quiero divertirme con ellos Mi intrincada red de espías Sugiere que me rodearán por Blizzard y Zabali Muy pronto Así que... ¿A qué esperáis? Y... Si esos lombags me están escuchando Que sepan que les haré picadillo Luego enviaré sus restos a un sol Y luego cogeré ese sol Y lo... Bien, ahora estoy en la lista negra de dos nefarios Vale, ahora puedo elegir dónde quiero ir Si a un lado o a otro Vale, 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 vale O sea, si voy aquí supongo que iré con Ratchet Porque pone aquí Ratchet no sé qué sé cuánto El legado del lomba opcional Un monje solitario viaja por Zabali en busca de reliquias Un lombra podrá ser la clave Uh, aquí hay mucha movida Hay cosas... Hay cosas opcionales Hay misiones opcionales y todo Yo estoy flipando Este juego tiene de todo, tío Este juego tiene de todo ¿Qué es esta locura? Pero no, me iré seguramente a los mundos todo el principio A buscar las cosas que me faltan Rollo los tornillos o el robotito o lo que sea Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like si es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.